La semana pasada se llevó a cabo la entrega de formatos para la solicitud de becas en Benito Juárez, que concluyó el viernes 30 de agosto con la repartición de 14.000 formatos, informó Adolfo González José, secretario de Desarrollo Social en el municipio. Cabe recordar que dichas solicitudes fueron entregadas en cinco puntos, bajos del Palacio Municipal, en la regiduría número 3, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Dirección de Educación, así como en la Biblioteca Pública de la Ciudad. Sin embargo, pese al gran número de solicitudes de becas de los 14.000 formatos, solo serán aprobados alrededor de 4.000, contemplando un incremento del 50%, comparado con el año pasado, cuando se otorgaron 2.653, informó Julián Ramírez Florezcano, director de Educación. Se va a incrementar, vamos, si van mil, si ustedes ven que 15 millones dieron para 2.300 becas, están dando 10 millones más, pues casi es el 50%. Cabe señalar que una vez fueron entregados los formatos, los padres de familia deben entregar la documentación requerida a partir del 7 de septiembre. Los resultados se darán a conocer entre octubre y noviembre, para que los pagos se realicen en diciembre próximo. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.